Viene lo que es el anillo Y así en ese momento la mamá de Natalie le coloca el anillo Lo cual representa la unión entre la familia Fuerte el aplauso por favor Que hay muchos sentimientos encontrados Y muchas emociones El papá va a hacer lo que es la entrega Fuerte el aplauso por favor Bueno y seguidamente La mamá le va a hacer lo que es la entrega de la muñeca Fuerte el aplauso por favor Lo que es o simboliza el último o la última muñeca que ella va a tener ya en su vida Con mucho cariño para Natalie Y es un pequeño regalo Y en esa cama viene muchas pero muchas cosas Como la llave de un carro La llave de la casa Un boleto aéreo Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Y nos va a mostrar lo que le han regalado Miren otra pequeña muñeca Fuerte el aplauso por favor Ahí está Regalando sorpresa De parte de los padres Bueno ya estamos todos Hoy si ya estamos todos Bueno damas y caballeros En este momento Van a regresar lo que es el brindis La corte de honor Y familiares más cercanos Por supuesto con Natalie Y lo vamos a hacer Tranquila Tranquila No se apresure Tranquila Lo vamos a hacer a la cuenta de tres La corte de honor Y los familiares más cercanos Extendemos nuestra copa Y decimos salud Y bueno Natalie y su mami Pues yo me salgo Entonces a la cuenta de tres Uno Dos Tres Salud Hoy si para adentro Fuerte el aplauso por favor El brindis Y seguidamente Natalie La corte de honor Y los familiares más cercanos Que vamos a partir el pastel Así que Todos por favor Acercarse al pastelito Las damas de honor No se me vayan Damas de honor No se me vayan Acérquense con Natalie A lo que es ese Hermoso El barrio El pastel Que le vamos a cantar Y feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Uno Dos Tres Cumpleaños Feliz Mátale Póngase en frente A ver si nos apoyan todos Cumpleaños Todos Cumpleaños Feliz Ya queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito No queremos pastel A ver que lo muerda 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 Que nos apoyan todos Que lo muerda Gracias.